¡Suscríbete al canal! En el año 74 y hoy en día se está buscando la actualización de esta ley encaminada por el diputado Mauricio Gómez Bull, quien es el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y todas las instituciones deportivas actuales del país, de la Secretaría de Deportes de la Nación, de la CAT, que es la Confederación Argentina de Deportes, en donde nuestro Taekwondo ITF está siendo parte de esta estructura y con esta cantidad de organizaciones estamos acá apoyando este día. Esta ley es una ley muy importante porque el objetivo fundamental es el reconocimiento, entre otros puntos, el reconocimiento de las nuevas expresiones del deporte. Todos los practicantes del Taekwondo ITF tenemos esta problemática que hemos estado por fuera de las estructuras del Estado todos estos años, sin embargo, el Taekwondo ITF tiene 48 años de práctica totalmente reconocida y conquistada en la población de nuestro país. Y con esta ley entendemos que vamos a ser parte de todos los deportes, de un nuevo ente del deporte que se está también discutiendo en este proyecto para que podamos en forma organizada ser parte de todas las otras estructuras deportivas del país. Y podamos motivar y utilizar en forma mucho más activa y más dinámica también todos nuestros deportistas jóvenes, nuestros jóvenes que son de alta competencia, los niños con el programa Taekwondo ITF, la gente de la tercera edad que estamos hablando con el programa de armonía. En fin, tenemos un montón de arraigo en la sociedad y un montón de utilidad que tiene nuestra actividad que a través de esta ley vamos a tener una contención y un trabajo más orgánico, más organizado para poder difundir e inclusive ayudar a otras instituciones deportivas del país. El Taekwondo ITF ha tenido una participación muy activa y muy militante a favor de esta ley. Nosotros desde el año 2015, desde enero, fuimos ya parte de la Confederación Argentina de Deportes, se nos invitó, se nos hizo parte del proyecto de foros nacionales que se hicieron. Este proyecto de la ley se presentó en todas las provincias del país a través de foros abiertos a las poblaciones donde el Taekwondo ITF tuvo una presencia importantísima. De 28 foros que se hicieron en el país, estuvimos presentes en 24 foros con representantes de cada provincia, de cada ciudad, participando, mostrando que el Taekwondo ITF es una actividad que está presente en la población en todos sus niveles. Así que estamos participando desde todo el año en estos foros. Una vez concluidos estos foros, se hicieron el cierre de estos proyectos y hoy en día se está presentando acá en la Cámara de Diputados. En el día de hoy hubo muchas actividades y en esta ley estamos congregándonos todas las agrupaciones o federaciones de Taekwondo ITF. Este es el momento de estar unidos y de trabajar todos juntos por un espacio que hemos venido buscando y que nos merecemos los practicantes de Taekwondo ITF para la Argentina.